Las imágenes entonces de la conferencia de prensa de Jorge Sampaoli, básicamente dice que le parece injusto el resultado, que la cosecha es negativa porque Chile mereció mucho más, prácticamente los primeros 45 minutos dominó, el compromiso tuvo muchas ocasiones de gol, lamentablemente una vez más el gran talón de Aquiles de esta selección nacional que es la falta de poder de fuego, de finiquito, lo ha venido acarreando durante toda esta clasificatoria. Aquí estamos viendo ya las imágenes del compacto, vamos a revisar en detalle lo que fue este compromiso que acaba de terminar en el estadio nacional de Lima, una prifia increíble para el himno chileno, como se suponía en un estadio nacional por supuesto absolutamente repleto. Los balones aéreos que siempre han sido también un dolor de cabeza para Chile, ahí Gary Medel salvaba provincialmente la valla chilena y acá hay una muy buena, Charles Aránguiz la tiene tras el pase de Alexis Sánchez, logran llegar al cruce los defensas peruanos, era la primera para Chile clarísima. Acá van a ver ustedes, lo tiene, lo tiene Perú, está muy bien el cruce Mena y Bravo que sin duda es la gran figura de la noche, Bravo tuvo una actuación soberbia, no pasa por la actuación de Bravo la derrota hoy. Y este es un penal del porte de un buque, a mi juicio Fernández derriba a Mauricio Isla, se lo come el juez argentino Diego Aval, es un penal pero evidente, aquí si le damos la razón a Sampaoli es una falta clarísima dentro del área. Aval así no lo estima, el reclamo por supuesto de la banca de Chile, vamos a ver la reiteración es clarísima, vean ahí, lo derriba y se desentiende, la pelota llega primero Isla al balón, esta es clara. Vean el pase, se llega la pelota y lo derriba, un puñetazo en el área, era penal, era penal y por supuesto pudo haber cambiado la historia del compromiso. Acá la pelota le queda a Alexis Sánchez y la sacan en la raya los peruanos, Chile era mucho más en el primer tiempo, con gran volumen ofensivo, pero sin poder de fuego, sin poder de finiquito. Lamentablemente no pudo traducir en goles ese dominio que estableció en esos muy buenos primeros 45 minutos. Por la derecha, ahí aparece Vargas y esta es otra jugada polémica, van a ver ustedes la reiteración, el juez desestima la falta dentro del área del portero Fernández, Charles Sarengu es el que caía. Vamos a ver, ahí está, a mí me parece que es penal, a mí me parece que es penal. El árbitro también lo desestima. Remate de Carlos Carmona desde fuera del área, atrapa Fernández. Aquí van a ver un cabezazo de Pizarro, Claudio Pizarro, la pelota pega en el travesaño, también Bravo tenía por supuesto el espacio ahí copado. No había riesgo para la portería chilena porque Bravo estaba muy bien ubicado. Esta quizás la más clara a favor de Chile en el primer tiempo, el cabezazo de Marco González. Y lo batón en el hombro y la pelota en el travesaño. No tuvimos tampoco fortuna para haber anotado ahí el 1 a 0 que a esa altura era justo por lo que estaba haciendo Chile. Y después este balón le queda hurtado y de primera sacude y afortunadamente se iba elevado, se remata. Así se iban al descanso con un Chile que no tenía premio a su dominio en el campo de juego. Y en el segundo tiempo, en la segunda mitad, por supuesto Perú fue superior y transformó a Claudio Bravo en la gran, gran figura de la roja. Acá ven ustedes el enganche, Bravo está notable ante la remetida del conquistador Pizarro. Acá queda solo, saca un remate que se va elevado afortunadamente para Chile. Hacía mal la línea, ahí se quedaba enganchado Mauricio Isla, habilitaba a Pizarro, la pelota se iba desviada. Otra para Perú, vean la combinación, para allá, para acá el balón. Y otra vez Bravo que salvaba, eran momentos más bajos de Chile. Chile se iniciaba de esa manera con tres jugadas clarísimas y después Chile iba a tener un contragolpe. Vean el pase de Alexis Sánchez para Vargas y lamentablemente le da muy débil, le da con el diario, como dicen, con el suplemento del día lunes. El zurdazo de Bravo lamentablemente no tiene destino gol y acá se lo pierde solo, pero solo, solo el jugador peruano. En un remate en donde perfectamente tuvo la posibilidad, Hurtado era el que remataba. Jugada para Chile, otra vez Vargas, esta vez sí, remate cruzado, le sale con potencia. Y atrapa bien el portero Fernández, que casi queda contra marcha. Acá Bravo como libero, increíble, ratificando algún momento el portero chileno, el portero de la Real Sociedad. Remate de Medel, le queda a Nico Castillo que había ingresado en el segundo tiempo por Bossellur. Y Fernández se encuentra con la pelota, no tuvimos fortuna. Ahí está, la única de Castillo, la más clara sin duda para el delantero de la Universidad Católica. Vean lo que intenta hacer Jean Bossellur sobre el final del compromiso. Intenta una bicicleta en el minuto 86. Junio Fernández, perdón, Junio Fernández es el que intenta la bicicleta. Lamentablemente Chile pierde la pelota. La pelota queda mal parada la defensa y todo lo aprovecha el mejor jugador del Perú, que es Jefferson Farfán, ante la atrapada de Bravo. No puede roja, la pelota queda ahí, dando vueltas y la puede conectar el jugador peruano. Amarilla para Alexis Sánchez, ya los descuentos. Y esto es algo que tiene consecuencias porque Alexis Sánchez está al borde y se queda fuera, se queda fuera del próximo partido. El panorama que ha dibujado en la conferencia de prensa reciente Jorge Sampaoli es preocupante porque Chile pierde un partido en la cuarta derrota consecutiva. Está sexto en la tabla de posiciones, hoy fuera del campeonato mundial, hoy fuera de la zona de clasificación. Sin Alexis Sánchez para el partido frente a Uruguay y además con la duda de Eduardo Vargas, que queda lo cierto con esta lesión, con esta contractura, que nos acaba de informar el técnico de la selección chilena.